El design es mío, y yo me creo tan bien El clave es un mes de fin, es mío, 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 mío Los conceptos son míos, el cantor del pájaro es mío Todas las calles están bien tus pies, y todo lo que di que es mío Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver, hoy está en verdad estoy Tu aparición, lo que es mío, es mío, y yo soy mío Y es interpretación musical, también es mío La suela de hecho es mío, tus sentimientos están bien Lo que le dices, todo lo que di que es mío, 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 mío El clave es mío, sí